Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero creo, tengo fe que vamos a salir bien. Los primeros partidos van a ser medio dudosos, vamos a ver qué pasa ahí. Después de ahí decidiremos, decidiremos y vamos a ser campeones mundiales. ¿Nos iremos a traer la Copa? Seguramente que sí. Por eso te digo, hay que ver la expectativa de los primeros partidos. Uh, pero espectacular, yo calculo que sí. ¿Nos iremos a traer la Copa? Y esa es la idea, pero sí, con el equipo que tenemos hay que tener confianza. Bueno, una cuota de alegría que en este mes del mundial podamos, como este, no estar pendiente de todo lo que nos está sucediendo. Entonces, bueno, a disfrutar un poco este mes, que es tan cortito. Y bueno, después se viene lo real, o sea, los tarifazos y todas esas clases de cosas. Pero bueno. No, 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 yo no. Yo la verdad que no le tengo yo este fe, porque no me gusta San Paoli. A mí me lo ha gustado Ramón Díaz. Si bien tenemos jugadores, pero para mí no tiene bien definidos los jugadores en cada uno de los puestos. Yo para mí, cuarto o quinto. ¿Cree que la realidad del país se va a ver un poco opacada a la información por el mundial, o cree que no lo va a afectar? No, no, ya estamos acostumbrados ya. Yo soy un jubilado de 66 años y ya estamos acostumbrados ya a este sacrificio ya. No, no, para nada, no. Señores, ¿cómo les va a ir a Argentina en el mundial? Calculo que bien. ¿Nos iremos a traer la copa? No sé si la copa, pero entre los cuatro vamos a traer. Sí, la verdad que... Calculo entre los cuatro vamos a estar. Exactamente, exactamente. Ojalá, ojalá. Yo digo, en el 86 también tuvimos unos episodios bastante parecidos y fuimos campeones del mundo. Yo calculo que acá con todos estos problemas podemos ser campeones del mundo también. ¿Y creen que la actualidad del país, bueno, lo que estamos pasando como país, se va a ver opacado de información? ¿Nos va a haber un blindaje mediático con el mundial o cómo lo ven? Yo calculo que sí. Esto, no es cierto, va a ser un foco de atención que va a dejar quizá un segundo plano todos los problemas económicos. Aunque eso nos va a agentar todos los días, ¿viste? Vamos a salir campeones. ¿Sí? ¿Nos vamos a traer la copa? Sí. ¿Y vos creés que el estado del país, toda la situación que está habiendo el país, se va a ver un poco opacada con el mundial? ¿Va a haber un blindaje de información? Sí, va a centrarse más en el mundial y el resto lo va a tapar. ¿Eso cómo lo ves? Sí, no sé, más o menos, tendrían que centrar más en el país, pero es una beca de cuatro años. Señora, ¿cómo le va a ir a Argentina en el mundial? No sé, ni idea. ¿Nos iremos a traer la copa? Yo diría que sí. ¿Usted mira los partidos, los va a mirar? Sí, los miro. Aguante. Sí. Obvio, que re bien. ¿Vamos a traer la copa? Obvio. Muy bien. Espero que nos vaya muy bien, sí. ¿Nos iremos a traer la copa? ¿Tenemos posibilidades? Y las posibilidades están siempre. Bueno, hay que tener fe en nuestro país, en nuestro equipo. No me interesa. O sea, no es que no me interese, voy a hacer una acotación. Le están dando mucha importancia y tenemos un problema bastante importante con la Argentina, el mundial. Se llena de plata de ellos, ¿y nosotros qué? ¿Crees que con el mundial va a ser un blindaje mediático para tapar la realidad del país? Como todos los años, como siempre, como todos los mundiales. Es así. O sea, sí me gusta el fútbol, no voy a decir que no me gusta el fútbol. Pero bueno, es siempre igual. Siempre se tapa algo con el mundial. Señor, ¿cómo nos va a ir en el mundial? Muy bien, vamos a ser campeones. ¿Sí? ¿Nos traemos la copa? Sí, seguro. Te digo sinceramente, con el equipo que tenemos, no sé, espero lo mejor para el equipo. Pero sinceramente la partida hay que jugar, no hay que ver lo que dice la gente, solamente cuando estará dentro de la cancha, ver la sensación de los jugadores. Y nada, espero lo mejor para el mundial. Señor, ¿cómo crees que nos va a ir en el mundial? Vamos a ganar. ¿Tenemos posibilidades de traernos la copa? Yo creo que sí. Creo que todo el mundo está pendiente del mundial. Sobre todo en esta... Por el momento que está pasando el país, ¿no? La gente como está... Estamos en una crisis tremenda. Y por ahí esto no va a venir bien como para mejorar. Para tener un poco de alivio más que nada.